¿Qué tal? ¿Cómo es? Usted le saluda José Luis Roque en este espacio informativo. Le saludamos con respeto y con afecto a través de este importante medio de información que nos permite acercarnos a usted y llevarle el acontecer más relevante de el estado de Chiapas suscitado en las últimas veinticuatro horas. Y en ámbito informativo, bueno, pues, fíjate que el al participar en la segunda sesión urbinaria del Comité Coordinador del Sistema de Anticorrupción del Estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escaldón Cadenas dejó en claro que en la entidad el combate a la corrupción va hacia adelante y no se detiene. Revenido con funcionarios, los convocó a conducirse con transparencia y honestidad, así como desistir ante las tentaciones de la corrupción. Al participar en la segunda sesión urbinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escaldón Cadenas dejó en claro que en la entidad el combate a la corrupción va hacia adelante y no se detiene, ya que hoy más que nunca tiene un gobierno que trabaja con lealtad, sin simulaciones y que actúa con firmeza contra esas acciones. Aquí en esta reunión convocó a todos los servidores públicos a sentirse orgullosos de dirigir el destino de las instituciones y conducirse con transparencia y honestidad, así como desistir ante las tentaciones de la corrupción, pues esto permitirá acabar con el flagelo que por muchos años le ha hecho daño a Chiapas y a México. En otro orden de cosas le platico que el gobernador del Estado de Chiapas, don Rutilio Escaldón Cadenas, arrancó, arrancó el programa Mujeres Constructoras de Paz y causó al mismo tiempo Amigos Vigilante, además de entregar quince millones de préstamos a personal del gobierno del Estado afiliado a Listech con el propósito de reactivar la economía ante la contingencia del COVID diecinueve. Durante el arranque del proyecto Mujeres Constructoras de Paz, encaminados a crear redes ciudadanas para prevenir la delincuencia e impulsar el empoderamiento de la mujer, en el cual inició en Tuxla Gutiérrez y apuesta a darles voz para recuperar saberes comunitarios en la resolución de conflictos, diferencias locales, y en la atención a problemas específicos, el gobernador Rutilio Escaldón Cadenas destacó la necesidad de contar con sus capacidades, talento, y honestidad de las mujeres en la construcción de un mejor Chiapas. En este acto, el gobernador también clausuró el proyecto Amigo Vigilante, realizado para impulsar la organización entre vecinos, y prevenir delitos mediante la participación ciudadana, y entregó quince millones de pesos en préstamos personales del gobierno del estado afiliado a Listech, con el propósito de reactivar la economía ante la contingencia del COVID diecinueve. Estuvieron presentes la secretaria de igualdad de género, María Amandiola Totórica Buena, la directora del centro estatal de prevención social de la violencia y participación ciudadana del estado de Chiapas, Emma Itzel Orantes Ortega, la coordinadora vecinal de la colonia Las Granjas, Corina Macías Santizo, el director de Listech, Alberto Kundapín Núñez, el titular del órgano de representación desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Enrique Leobardo Oreña Bogarín, el delegado federal del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los trabajadores del estado de Chiapas, el Issste, Oscar Pino Choy, entre otros invitados. No sé si usted recuerda que hace algunas semanas, bueno, se suscitó diferencias por tierras, por intereses aviesos, bueno, pues el, en este caso, el secretario general de gobierno, don Ismael Brito Mazaliegos, se acercó a ellos, llegó hasta el secretario de las casas para atestiguar la firma de acuerdo de paz y concordia entre estos diversos grupos, avicindados del ejido Tila, manifestando el querer vivir en completa armonía y sana convivencia. El secretario de las casas, en el marco de una reunión sostenida con el secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazaliegos, el grupo de avicindados y pobladores, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, reconocieron al ejido Tila, firmaron un acuerdo de paz y concordia, manifestando el querer vivir en completa armonía y sana convivencia. Ismael Brito Mazaliegos, expresó que invitará a los ejidatarios autónomos a establecer un diálogo a fondo, honesto y sin simulaciones, buscando en todo momento que en ese municipio se restablezca el estado de derecho, promoviendo la tolerancia y la convivencia pacífica a fin de lograr la reconciliación tal y como se lo ha instruido el gobernador Rutilio Escanón Cadenas. Así hicieron a esta firma representantes del comisario ejidal Miguel Vázquez Gutiérrez, la maestra Micaela Díaz Díaz, en representación del grupo de pobladores por el consejo de vigilancia, Luciano Pérez López, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Víctor Hugo Mier González, la directora de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Marisol Gómez, así como representantes de la Fiscalía Indígena, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional. Cambiando de temas, le platico que la Secretaría de Educación en Chiapas, Rosaide Domínguez Ochoa, hizo un recorrido en diversas instituciones educativas con el objeto de valorar personalmente las circunstancias de cómo se está trabajando en el nivel básico, y en este caso le tocó la semana pasada visitar la escuela primaria María Gutiérrez Carvajal, donde atestigó el desarrollo del protocolo de seguridad para la entrega de tareas por parte de los padres de familia, tareas de sus hijos, de los diversos grados escolares. La Secretaría de Educación en Chiapas, Rosaide Domínguez Ochoa, acudió a la escuela primaria María Gutiérrez Carvajal, ubicada en esta ciudad capital, en Tuxa Gutiérrez, con la finalidad de atestiguar el desarrollo del protocolo de seguridad en la entrega de tareas a maestras y maestros, por parte de los padres de estudiantes de los diversos grados escolares, de nivel básico. Durante un recorrido realizado por varias instalaciones, la titular de la dependencia observó que en el marco de la emergencia vocacionada por el COVID-19, la comunidad escolar, padres de familia, han realizado un coordinado y eficiente trabajo al seguir puntualmente las medidas sanitarias y aplicar la sana distancia. Durante la visita efectuada el pasado viernes, felicitó al director Carlos Ruiz Aguilar, a la supervisora encargada Marta Rincón Domínguez, así como a los maestros y padres de familia de esta escuela, al estructurar de manera eficiente su labor educativa, y cuidar el ingreso al plantel como la entrega de tareas en cada uno de los salones. Y hablando de aspectos educativos, le comento que a pesar de las circunstancias de permanecer en casa, algunos funcionarios como la secretaria de educación, Rosario Domínguez Ochoa, Nancy Leticia Hernández Reyes, no la excepción, directora de general del colegio de bachilleros de Chiapas, estuvo en días pasados, allá en Venociano Carranza, donde firmó un convenio de colaboración para fortalecer la infraestructura educativa del plantel doscientos treinta y cinco, Gaspar Díaz Reyes. La titular del colegio de bachilleros de Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes, y el presidente municipal de Venociano Carranza, Armando Madain, Trujillo Ancheita, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de incrementar la infraestructura educativa del plantel doscientos treinta y cinco Gaspar Díaz Reyes. La titular del colegio de Venociano Carranza por la importancia que le brinda a la educación media superior al invertir en la mejora de los espacios educativos y coadiguar el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. En tanto, el alcalde refrendó su voluntad de trabajar por una mejor educación al considerar la construcción de un domo y cancha de usos múltiples, en donde dijo estar contento y creer firmemente que la educación es la primera vía para el progreso de la juventud. Actualmente, Carranza vive momentos importantes en este rubro y se trabaja en equipo con el colegio de bachilleres. Y es que platicar del problema de COVID sí es un caso delicado y aquí es donde pues la sociedad debemos de tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos de cuidarnos, de cuidar personalmente la propia persona y posteriormente bueno, pues de forma en cadena, como en efecto dominó, pues cuidar a los que nos rodean, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, pero cada uno en su casa. Y es que se presume de acuerdo a las estadísticas y a los registros que se tienen y a lo que se está mostrando en el comportamiento social, pareciera que pudiera existir un rebrote y aquí las autoridades correspondientes del gobierno del estado de Chiapas y también de la Secretaría de Salud en el ámbito federal y estatal. Están preocupados y están buscando mecanismos de que la sociedad pueda comprender la importancia de utilizar el cubrebocas y en el caso más exigente, pues mascarillas para las personas que son mayores de 60 años o que son expensas que sufren diabetes, gordura, sobrepeso en este caso, y otros padecimientos más. Debido a que la transmisión por COVID-19 sigue latente y hasta la fecha no existe tratamiento ni vacuna contra la enfermedad, el secretario de salud en el estado, José Manuel Castellanos, anunció la campaña, acepto el reto, me protejo y protejo a los demás, uso cubrebocas, que se realizará del 30 de octubre al 13 de noviembre de manera simultánea en todos los municipios de Chiapas. En conferencia de prensa, el titular de la dependencia estatal comentó que esta campaña se programó en estas fechas porque se prevé que desde el 1 de noviembre hasta el 6 de enero, la población se reúna para festividades como el día de muertos, buen fin, día de la Virgen de Guadalupe, posadas decembrinas, nochebuena, navidad, fin de año y día de reyes, por lo que se pretende que con la promoción del uso voluntario de cubrebocas se interrumpa la cadena de transmisión del COVID-19. En este evento estuvieron presentes el titular del órgano de operaciones administrativas desconcentradas del IMSS en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, el subdelegado médico del ISTEX, Carlos Domínguez Maldonado, el representante del comandante de la 14 zona naval de Puerto en Chiapas, capitán de navío Armando Irra López, el director general del ISTECH, Alberto Contapinúñez, y la directora del Centro Regional de Alta Especialidad en Chiapas, Concepción Domínguez González. Y en otros aspectos le platico que Elmer Ferraz Coutinho, director del Instituto de Innovación Científica, Tecnología e Innovación Científica de los Estados de Chiapas, estuvo en un evento donde se contó con la presencia del gobernador del estado y aquí se realizó el reconocimiento, entrega de reconocimiento al mérito estatal de investigación científica en la edición número quince. Esto es importante mencionarlo porque se le da atención a los investigadores universitarios, en este caso, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y también la Universidad Autónoma de Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, tras la decimo quinta entrega de reconocimiento al mérito estatal de investigación científica convocatoria dos mil veinte que se realizó en días pasados en la sala Belisario Domínguez del Palacio de Gobierno en presencia del gobernador Rutilio Escanón Cadenas, el titular del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, Elmer Ferraz Coutinho, destacó que con ello se distingue y estimula al quehacer de la comunidad científica, tecnológica y de innovación que contribuye a la resolución de las necesidades esenciales y desarrollo de Chiapas. Las personas galardonadas de este año fueron el doctor Carlos Alonso Mesa Vendaño de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien obtuvo el reconocimiento al mérito juvenil de investigación, doctor Francisco Guevara Hernández de la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, el mérito estatal de investigación científica y el cuerpo académico de tecnología educativa y sociedad del conocimiento del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de Cresur, obtuvo el mérito estatal en desarrollo tecnológico e innovación. Mientras que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas se hizo acreedora al mérito estatal de investigación que reconoce a personas morales y la doctora Elisa Cruz Rueda de la Universidad Autónoma de Chiapas recibió el reconocimiento estatal miembro emérito del sistema estatal de ciencia y tecnología. En este evento estuvieron presentes el diputado Fidel Álvarez Toledo, presidente de la Comisión Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación del Congreso del Estado, los rectores de la UNICACH, José Rodolfo Carlos Fonseca y del Cresur, José Humberto Trejo Catalán, así como la secretaria general de la UNACH, María Eugenia Culebro Mandujano. Y bueno, hay que recordar que todos los días el gobernador del Estado, don Rodrigo Escanón Cadenas, se encabeza la mesa de seguridad y en esta última, bueno, pues recordó y animó a toda la sociedad a evitar riesgo de contagios de COVID-19 y reitera el llamado a no realizar fiestas ni reuniones, destacando que Chiapas continúe en color amarillo del semáforo de riesgos. En esta reunión estuvo el fiscal Jorge Luis Llave Navarca y dio a conocer su trabajo en materia de aplicación de la ley y en este caso esto es lo que nos dijo. Muy buenos días, hoy lunes 26 de octubre terminamos la mesa de seguridad estatal como todos los días presidida por el gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas por parte de la Fiscalía General del Estado. Dimos cuenta de la detención del objetivo prioritario número 21 en materia de secuestros. El día de hoy informé de la detención de Edwin N por el delito de secuestro agravado. Esta persona se encontraba prófugo de la justicia y el día de hoy ya está a disposición de la autoridad jurisdiccional para que enfrente la justicia por el delito que cometió. Asimismo informamos en cuanto avances en materia de homicidios de la detención de dos homicidas en Chiapas. En vía de colaboración la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no solicitó el apoyo para la detención de dos personas del sexo masculino por el delito de homicidio calificado ambos, los cuales responden al nombre de Edgar N y el nombre de Mariano N. Mismos que el día de ayer fueron detenidos en este estado de Chiapas y fueron entregados a las autoridades que lo requieren en el estado de Oaxaca. De igual manera informamos los avances con relación al homicidio de la persona que en vida respondiera al nombre de Gerardo Ramírez Pérez, persona que fue localizada su cuerpo hace algunos días en la carretera Tuxla hacia el ejido de Copoya. Se iniciaron las diligencias de campo, de gabinete, logrando detener un probable responsable de nombre Francisco N, quien confesó su participación en los hechos, así como también ya se encuentra identificado plenamente a un copartícipe. Con esto queremos mandar un mensaje de que no habrá impunidad a ningún hecho delictivo que se cometa en el estado de Chiapas. De día de hoy nos comprometimos en el seno de la mesa a continuar trabajando de la mano con el Consejo Estatal de Salud, ya que si bien es cierto la curva de contagios se encuentra aplanada en el estado de Chiapas y que nos encontramos en un semáforo amarillo, no podemos confiarnos. Por eso estamos nosotros sumados al llamado del Consejo de Salud Estatal para continuar con los operativos de revisiones de bares, cantinas y cualquier otro negocio para inhibir precisamente la conglomeración de personas. Debemos cuidarnos, debemos seguir con las recomendaciones de las expertas y los expertos de salud para que evitemos un rebrote en el estado de Chiapas y así mantengamos esta ola de contagios muy aplanada y que no tengamos ningún riesgo las chaspanecas y los chaspanecos. Asimismo, hacemos un llamado a las presidentas municipales, a los presidentes municipales, a que acudan a las mesas de seguridad. A casi dos años de la implementación de esta estrategia de mantener mesas regionales de seguridad y una mesa estatal, ha dado buenos resultados. Hemos realizado grandes operativos en acuerdo con todas las mesas regionales, por lo cual es muy importante que las presidentas y los presidentes municipales acudan a estas mesas para que allí encuentren el apoyo que requieran. Ahí estamos todas las autoridades federales, estatales y también las municipales sumados, sumados para coayuvar y para coordinarnos y garantizar la paz de los chaspanecos. Y bueno, pues el día de ayer, el lunes, en la madrugada, a filo de las tres de la mañana, pues los elementos de seguridad pública, municipal, estatal, protección civil, bomberos, recibieron un llamado de emergencia, donde pues la ciudadanía comentaba de un accidente que suscitó un accidente de tránsito a esas horas de la madrugada, sobre el libramiento norte a la altura de la esta bandera, y le mostramos pues parte de los videos y las gráficas que usted va a ver a continuación. Lamentablemente, bueno, pues hubo pérdidas materiales, pero no de vida, y esto es lo más importante. Lamentablemente también, bueno, pues hubo interrupción de energía eléctrica en la línea donde una antena de Comisión Federal de Electricidad fue afectada, fue derribada por este accidente de un camión pesado de carga. El día de ayer, por la madrugada, la Policía de Seguridad Pública Municipal y Estatal recibieron un reporte de accidente de tránsito suscitado alrededor de las tres de la madrugada, donde un vehículo Thornton se impactó contra los muros de contención, y a su paso se derribó una antena de alto voltaje, como se aprecia en la gráfica, ocasionando daños a la conducción de energía eléctrica de esa línea, y un obstáculo al paso vehicular por la vía rápida de libramiento norte en la capital de Chiapas, que duró varias horas para mover y desalojar la unidad que contenía un cargamento de galletas saladas, mientras que al hacer acto de arribo de los elementos policíacos, de bomberos y protección civil, no encontraron ninguna presencia del conductor del pesado camión, reportando solo daños materiales del vehículo y a la propiedad del Estado y de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues agradecemos que nos haya permitido usted informarle del acontecer más sobresaliente de la geografía de Chiapas, deseamos que tenga usted un excelente día, éxitos en sus actividades, nos escuchamos y nos vemos en la siguiente entrega, en el resumen informativo más relevante de la geografía de Chiapas. Muchas gracias, hasta la próxima.